hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente antes que nada quería disculparme porque es que no he podido grabar vídeo pero ha sido por fuerza mayor gente ya no por trabajo ha sido porque caí mala cuando me puse hay gente cuando yo soy intolerante a ciertas comidas al salmón de hecho hicieron una comida de estas digamos especiales y pues claro una comida especial que tú no puedes y tú no te es tú no sabías que esa comida no te la podías tomar pues pasa eso vale venga tío empezamos bien es que claro ha cogido a moira oye he peleado con reinhardt he peleado bastante bien por favor dime que no se ha quedado uno aquí vale vale para que hay otro sí 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 te debo una te debo una vale dios me la he comió no vale what como he hecho yo asesinato doble si no he hecho nada pero encima el doble es de de para mí vale por si acaso yo curo estoy curando venga vamos por lo menos a rompérselo aquí con lucio gente es fastidiar a la gente con lucio vosotros sabéis que tenemos que fastidiar vale espérate que si no me lo matan vale ahí estamos yo aquí estropea a todo el mundo ya habéis perdido venga vamos tío ah me ha dado me ha dado gente me ha dado he hecho pum pa ti pa tu tía te doy yo ala me ha dado venga oye no está mal eh mira que estaba empezada la partida se notaba que estaba empezada pero al comienzo por eso también la he dejado vale vale tío vete por ahí a tomar por culo perdón gente no se dicen palabrotas tío ha tenido ha tenido el tinico venga vamos a ver me voy a empezar por ahí es que claro es que como tengo que sanar cuando tengo que sanar voy más lento tío tío si me tienen a dos ala y ahora encima es buena vale voy por aquí tío venga tío es que no puedo gente no puedo me la juego me la juego me la juego me la juego tío me la he comido me la he comido me la he comido es que no puedo gente cojo a a ceniata venga voy a ver un segundo con él vale venga 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 que estamos avanzando vale y así por lo menos el que aparezca le doy vale curarse gente curarse vale ahí está va vale 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 ahí tío aparece tío que buena puntería tiene la la widow maker que buena puntería uff que verdad eh por cierto he puesto música en algunos vídeos de por ejemplo de overwatch cuando a ver procuro hablar pero cuando también estoy callada pues claro para que no solamente escuches esta bajita vale esta bajita esta bajita vale vale ahí ahí está vale uy 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 tío que buena que es aún encima herida y todo de verdad eh una encima tiene paciencia what the fuck tiene paciencia y todo yo no tengo paciencia gente yo eso es lo que me vale 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 tío vete a tomar por saco tío no yo no sé como genji cuando lo cojo yo no no tanto y cuando son los enemigos chicas todo de mal bien no puedo no puedo coger hay vale venga para que me lo matan para ven aquí ven aquí no te veo no puedo venga 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 tío es que no puedo todo eh 8 y 7 vale venga a ver hemos hecho con con lucio hemos hecho bastante bien muerte del equipo equipo asesinado venga venga equipo venga equipo venga que quedan 2 metros ahí estamos 8 y 7 vale no está mal se lo merecen uno y otro se lo merecen bueno ahí está vale que fuerte que fuerte me gustaría ir con genji hacerlo bastante mejor eh me gusta el personaje vale voy a cambiar función porque no voy a hacer más la gente de verdad que 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 mal vale bueno aquí bueno pues me ha gustado la partida gente esta partida la voy a subir de esto en el canal de naida overwatch gente de hecho estaréis viéndolo ahí no sé por qué lo digo pero bueno gente recordaros que hay nuevos objetos que lo han puesto en la tienda a ver mirad vamos a verlo pues sí a ver bueno no está mal me gusta life wither vale está bien este este me gusta de ella a lo mejor a tracer que también la estoy tocando no la estoy subiendo no la estoy subiendo mucho al canal pero queréis que la suba también partidas con ella porque me está gustando mucho eh mucho mucho a ver este de ana mira la ana que moderna me gusta ciber médica me gusta este puede ser este me gusta y bueno el pad de Robin Hood o algo así me gusta forágida forágida me gusta me gusta vale pues gente vamos a dejarlo por aquí de verdad a ver si hay alguna eh con Zenyatta a ver que 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 supuestamente hecho bien a ver porque claro gente por cierto somos rebeldes eh ah vale 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 si 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 que venía por mí eh venía por mí vale iba por mi ha ido por mi moira pero después ha venido por mi derechico vale pues de hecho es que lo voy a guardar gente por lo voy a dejar por aquí de verdad muchísimas muchísimas gracias por ver el vídeo y disculpadme y por cierto pronto 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 en la segunda quincena de junio ya vamos a empezar los directos a la plataforma morada gente está abajo en la descripción están todas las redes sociales seguirme por twitter y por instagram sobre todo para no perderos nada y bueno y está también el de la plataforma morada por allí que vamos a jugar a over gods y a los sims sabéis vamos primeramente con esos dos y después ya vamos a darle un juego de terror que lo tengo ya pensado de hecho lo hemos subido al canal principal la review así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver el vídeo y ahora sí que sí chao chao Gracias por ver el video.